Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad Y pito un trago, pito todo para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta tú te vas, yo le digo si mami de aquí no pasa na' Cada noche estaba otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después Para hacerte mía mujer es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando Cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo, quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo pero esto es de este sentimiento, ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después Para hacerte mía mujer es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Te quiero comer, te quiero comer Ah, ah, ah Chao 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 Gracias.